Durante los últimos días se han elevado los índices de accidentalidad en el municipio. Según el informe entregado por la Inspección de Tránsito Municipal, la Imprudencia continúa siendo la principal responsable de estos accidentes. En el sector conocido como la Toscana, en el kilómetro 101, se evidencia un choque entre motocicleta y vehículo. Este accidente deja dos lesionados, dos personas lesionadas y múltiples daños a vehículos. El domingo se presenta otro accidente en la vía Sonzón-Río-Arrío, acá en el kilómetro 0, donde el conductor de bicicleta choca frontalmente con el vehículo particular. El joven es remitido a la ciudad de Medellín con una fractura de fémur. En el sector de Tazajo, en el kilómetro 96, un accidente por volcamiento lateral. Los conductores, por descartar lesiones, consultan en el Hospital San Juan de Dios, pero las lesiones no eran de consideración. Dentro del municipio, en la calle 4, con carrera quinta, ocurre accidente tipo atropello, donde está involucrada una menor de edad, la niña se dirige al centro asistencial, también con lesiones leves. Por otra parte, se han venido incrementando los controles a bicicletas responsables de varias infracciones de tránsito. Los cuales han sido inmovilizadas por más de un mes, se remiten a comisaría de familia, se entregan bajo un acta donde firma el responsable del menor, asisten a cursos de seguridad vial, pero desafortunadamente se les entrega el vehículo y siguen cometiendo la misma falta. Es donde se evidencia la falta de responsabilidad tanto del conductor del vehículo como de los padres de familia. Se quiere dejar muy bien claro que también tiene sanciones como un vehículo automotor. Se sancionan con cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes. Se pondrá la sanción y el vehículo no se volverá a entregar, ya que están reincidiendo en la falta.